Le comento que el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la jornada por la competencia. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario aseveró que en todos los ámbitos la competencia es una fuerza de cambio positiva. Destacó que las reformas estructurales ayudan a tener una mejor oferta y calidad, por ejemplo, en telecomunicaciones. A partir de esta reforma se han incrementado la competencia y algo muy importante, las inversiones en este ámbito. E incluso se ha licitado ya una tercera cadena nacional de televisión abierta que ofrecerá más opciones de información y entretenimiento. En el evento, Enrique Peña Nieto destacó la importancia del acuerdo de asociación Transpacífico, mismo que dijo que va a impactar de manera positiva a la economía nacional. Se estima que el TPP permitirá colocar productos mexicanos por un valor adicional del orden de 150 mil millones de dólares hacia el quinto año de su entrada en vigor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.